Caso Odebrecht. Expresidente Santos será testigo en juicio claves. La participación del expresidente será en el mes de agosto. En el desarrollo de la audiencia, este martes 11 de julio, en contra del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Luis Fernando Andrade, su EPS anunció que el próximo 1 de agosto el expresidente Juan Manuel Santos comparecerá en el proceso judicial como testigo. El proceso que se adelanta en contra de Andrade se debe a su presunta participación en un entramado de corrupción para favorecer a la multinacional Odebrecht en varios contratos de infraestructura. La defensa del exdirector de la ANI argumentó que la intervención de Santos tiene como objetivo demostrar que la adjudicación del tramo Ocaña-Gamara correspondientes al proyecto de la Ruta del Sol era una necesidad para el país y no una obra que solo tenía como fin beneficiar a particulares. Del mismo modo, la defensa del implicado expresó que es necesaria la participación de Luis Bueno, el Huberto Martorelli y Eric Ferracuti, exdirectivos de la multinacional Odebrecht en juicio, quienes al parecer conocieron de los sobornos a varios funcionarios del país. De acuerdo con la Fiscalía, Andrade y otras ocho personas, supuestamente tramitaron y suscribieron sin el cumplimiento de los requisitos esenciales, el otro sí, número 5, al contrato de concesión número 007 de 2010, para la elaboración de los estudios y diseños de la fase 3 de un segundo puente entre los municipios de Plato y Zambrano, en el departamento de Magdalena. Sin embargo, la defensa de Andrade sostiene que esta imputación no tiene ningún sentido porque Luis Fernando Andrade no celebró ese contrato y además no es un particular que haya podido recibir dinero o facilitar que terceros lo recibieran, a partir de las decisiones de la ANI.